¡Suscríbete al canal! Estaba platicando con Diego sobre los equipos de fútbol, sobre el Barcelona, el Real Madrid, Ronaldinho, Juan Fer Quintero, que jugaba en River Plate y que ahorita está sin equipo, eso no me acuerdo, pero sí, algo así parecido estaba, y de que José es fan del Real Madrid, Diego es de River, y así. El caso es que José le dijo que él iba a la América y que estaba muy mal, dijo Diego Soldado, y obviamente muchas cosas más. Como sabemos, en la Casa de los Famosos se trata de pláticas de charlas extremas, intensas, destructivas, y ahora pues están llevando bien estos famosos. Y al final de cuentas, pues también tenemos que aceptar que, pues son chicos bien, chicos geniales, pero pues, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Les gusta esto? ¿No les gusta? ¿Los traeré en los comentarios? No sé, díganme qué opinan. La verdad yo sí me suscribiría, compartiría y le daría like. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.